¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos a canal Taromedium. Mi nombre es Macarena. Muy bien, amores de mi corazón. Para mí es una alegría volver a compartir con ustedes. Tengo algo para contarles. Tengo algo para contarles. Más que para contarles, pedirles. Entonces, últimamente el canal, en los últimos meses, empezó a caer. Todo lo demás crece, pero empezó a caer la parte de suscripciones, así como en picada. Y lo más triste es que... Estoy mirando, estoy hablando con ustedes, estoy al mismo tiempo mirando. Y lo más triste, que me dejó triste a mí, es que sigue llegando gente nueva, un montón, gracias a Dios. Y también las personas que regresan al canal a buscar el contenido, porque les sirve, porque les favorece, porque los impulsa, porque es un canal de desarrollo personal, más allá de que es un canal de tarot, porque habla una medium con experiencia, con 57 años, que ha recorrido el mundo, que ha habido montones, ha vivido experiencias que ustedes no pueden ni creer. Si les interesa este tipo de videos, busca en la lista de reproducción conversando con una medium, que siempre... Creo que se los dejo el enlace en casillita de descripción. Bueno, el canal siempre crece, desde que empecé, solo crece y crece, pero, como les venía diciendo, está complicado en el tema de que se suscriban, mis queridos seres divinos. Y quiero contarles que la suscripción, como a diferencia de otras plataformas, en YouTube es gratis. Y nosotros, los que creamos contenido de YouTube, no nos afecta, quiero explicarles esto, no nos afecta si se suscriben o no se suscriben. Nos afecta a otras cuestiones, sí, que no vienen al caso. Entonces, pero ¿qué sucede? YouTube es un jefe bastante estricto y está todo el tiempo ahí, dale que te dale, dale que te dale, dale que te dale, ¿por qué no se suscriben y por qué estas personas regresan y bla, bla, bla? Entonces, por eso es que las personas de YouTube les piden, porque el jefe es estricto, nada más que por eso. Es como que a YouTube le gusta que hayan todos suscritos, o sea, no le gustan las personas que vienen, miran el contenido y no están suscritas. No me pregunten por qué, pero así está pasando en el día de hoy. Bueno, mis queridos seres divinos, estas cartas salieron sin que yo pidiera, en sentido, entre comillas, sí, porque estaba pensando, antes de comenzar a apretar la cámara, de qué se iba a tratar esta lectura, porque ustedes me conocen, si ya son del canal me conocen y saben que cada video, cada canal, cada grabación, cada situación, cada vez que yo me enfoco y me concentro para ustedes, siempre hay novedades, espontaneidades, risas, chistes y situaciones nuevas. Sí, oráculos nuevos, empezamos de diferentes formas, nunca, jamás, creo yo que empezamos de la misma manera. Bien, esta no es la diferencia, esta tampoco fue la diferencia. No está la campana, se dieron cuenta que la campana no sonó. Bueno, supongo yo que no es necesario en este caso, porque el mensaje viene rápido. Comienzo contigo, Sardivino. Acá viene un cambio de mente. Tú has estado cerrando ciclos y el cambio que vas a hacer mental es impresionante, Sardivino. Mente y cambio. Es como que vas a entender, vas a tomar conciencia de ciertas cuestiones, ahora vamos a profundizar, pero es como que te colocas en un estado de receptividad. ¿Qué significa esta carta? Puedo hablar horas de esta carta, pero no es mi estilo, ¿no? Mi estilo es sacar muchas y utilizar muchas cosas y mandar mensajes muy diferentes todos los días, como les estaba diciendo. Pero en esta carta hay un mensaje que la espiritualidad te quiere enviar y que habla de generosidad, pero también habla de estar predispuesto, predispuesta a recibir el amor. Es como tener una puerta abierta y tener fe en que las cosas se dan porque se dan y que lo que pasa, pasa por algo y que el amor y los cierres de ciclo forman parte de la vida. Lo que me están diciendo con este mensaje es que, básicamente, vamos a empezar por el punto primero, es que seas generoso contigo mismo, porque aquí el cambio mental que te dije, que tu mente, en algún aspecto, está caótica. Sí, hay como un nudo mental ahí de diálogo interno que puede ser contigo misma o contigo mismo o un diálogo que tienes con otra persona. Suele pasar que cuando tenemos a alguien que quisiéramos decirle algo, es como que lo decimos en la mente. Es como que tuviéramos a esa persona delante y hay ese diálogo permanente con esa persona. Y lo que calla lo dices en tu mente. Es como que, no sé, es como una terapia o una cosa así. Esto es lo que estoy viendo en tu lectura en el día de hoy. Ese diálogo contigo mismo, primer punto, sé generoso contigo mismo. Estoy repitiendo mucho contigo mismo, pero es que la necesidad que tengo es muy grande de decirte esto. Y a veces me trabo, o sea, divino, no soy perfecta, tengo experiencias, pero me trabo. A veces me trabo porque, si ustedes se imaginan, a veces Clara del Oriente me habla por un lado y Miguel del Oriente me habla por otro. Esto es un caos. La loca de antes hoy ya no es loca. Pero bueno, eso no es otro tema. Necesito ser divino que seas generoso, generosa con tu espíritu, con tu alma, con tu propósito de vida, con lo que a ti te apasiona, con lo que tú quieres realmente en la vida. Pregúntate, pregúntate qué es lo que quiero yo realmente, porque ese es el tema, aquí. Cuando hayas aprendido a generar lo que tu ser necesita para crecer y ser feliz, es cuando puedes abrir el corazón con alegría, ¿sí? Y brindarle al resto del mundo, el mundo, la conclusión, el mundo, esta es la carta del mundo, y le vas a brindar al resto del mundo una inmensa y infinita generosidad. Pero siempre y cuando te ocupes primero de ti, ¿eh? El mismo amor incondicional que tienes con el mundo entero lo tienes que tener contigo aquí. Sé que estoy repitiendo lo mismo, pero es como que tiene que quedar claro este concepto. Recién cuando te lo hagas, recién cuando te ocupes de ti, de lo que te gusta, de tus planes, de tu propósito de vida, no es egoísmo, ser divino, es que no puedes dar lo que no tienes, ¿se entiende? Aquí hay una situación, no puedes hacer el cambio mental, no puedes dar amor si primero no lo tienes, primero está el mundo, primero tienes que cubrir tus expectativas, y después sí, al personal, ¿no? Por eso, ser divino, no te olvides de hacerte feliz, de cuidarte, de amarte, bueno, eso, de sanarte, de ser generoso, el ser generoso no significa que tienes que dar lo que no tienes, ese es el punto, ser generoso o ser receptivo al amor, estar receptivo a las personas, dar y recibir el mismo trato incondicional o lo que tú das, tiene que ser mutuo, tiene que haber reciprocidad, tiene que haber equilibrio ahí, si tú das y das y das y das, vas a quedar, estás dando en la reserva, si es como que tú tuvieras un auto y estás permanentemente en reserva, ¿qué va a pasar? Va a fundir el motor, bueno, ese es el mensaje, no fundas el motor de tu auto, que es tu espíritu y tu alma. Bien, ahora sí, vamos a volver a las formas de siempre, ¿no? Bueno, ese mensaje fue claro, espero que les haya servido, ahora sí, vamos a la lectura, mensaje para mi ser divino, por favor. Mensaje para mi ser divino. Ok, vamos a hablar de algo que les gusta a ustedes hoy. Están tocando bocina, no sé qué está pasando acá, están como festejando algo, ¿eh? Bueno, aquí va todo diferente hoy, ¿eh? Volviendo, vamos a, volviendo al tema tuyo, de lo que venimos hablando, se va a dar una comunicación con alguien que te va a llevar a tomar una decisión súper importante, ¿sí? La carta del ermitaño con la carta de tu poder interno. Aquí sí o sí, en la medida en que tú haces el proceso anterior de que hablamos, es como que encuentras tu propósito de vida, es como que encuentras tu poder, es como que a partir de ahí las cosas van a fluir, ¿entiendes? Entonces, a partir de que tomas conciencia y actúas en consecuencia, puede ser una comunicación con alguien. Tengo un rey de espada aquí, sí, un rey de espada que habla de control, pero también me habla de una circunstancia que estaba o que estuvo mucho en silencio. Tú sabrás a qué me refiero. Una circunstancia que estuvo en silencio puede ser con tu personita especial, con alguien de tu familia, etcétera, etcétera. Tú sabrás. Pero esa situación es como que se termina en silencio. Voy a buscar el tarot. Esta persona, este rey de espada que quería tener el control o quería manejar las conversaciones, una persona fría, una persona autoritaria, una persona, clarifícame, bueno, una persona que caprichosa, wow, una persona caprichosa, una persona caprichosa, no puedo mentir, Sardivino, yo no te pienso mentir jamás, no voy a endulzarte los oídos, ¿sí? La carta del mentiroso, de las tradiciones, de las estrategias, digamos, sutiles, no lo hace muy, las estrategias descaradas, sí, muy sutiles, que tiene que ver con tu familia y esta persona está como encaprichada o está triste o está muy agobiada, ¿sí? Es como que la reacción de esta persona es la frialdad, es la, es la, ¿cómo se dice? No saber qué decir. Sinceramente no sabe qué decir esta persona. Como tengo el 10 de copas que habla de la felicidad en unión familiar, quiero saber acá la torre, sí, la torre me habla que pudo hacer una discusión con alguien de tu familia que te lleva a tomar decisiones importantes. Ahora, te quiero contar un secreto que el tarot te quiere revelar. Esta persona se autoengaña, ¿sí? Se autoengaña. Es como una persona que, a ver, ¿cómo te lo voy a decir? Piensa que se sacrifica por algo, pero en realidad se autoengaña. Yo quiero saber por qué ese 5 de, 5 de oros, claríficame el 5 de oros, ¿va? Claríficame el 5 de oros. Yo quiero saber por qué esta persona, que solamente tú sabes de quién estoy hablando, porque es una lectura general, pero esta persona... Aquí nuevamente el dar y recibir. Quiero que vea las manos, ¿sí? Quiero que vea ser divino, por favor, mira las manos y hay un regalo, montones de regalos y tú estás muy feliz. Pero yo pregunté, esta no eras tú, yo pregunté sobre esta persona, sobre la tristeza de esta persona y me sale la cuestión de dar y recibir. Creo que empezamos tu lectura con el tema de saber dar y recibir, de ser receptivos al amor y de tener la posibilidad de tener esa conciencia, de esa responsabilidad afectiva. Esta persona no tiene, no tiene responsabilidad afectiva, está como... no sabe para qué lado sale. Sí, 8 de oros. Bueno. Claríficame, por favor, el 7 de espadas. Quiero saber que... de qué estamos hablando, de las mentiras, estrategias. Claríficame eso, claríficame el 7 de espadas. Mentalmente es como que... es como que le gusta... Y sí, como ya te dije, nuevamente otro 7. Mira cómo está el gesto de esta persona, no sabe con cuál se queda. Puede ser una persona... no me salen cartas que me lo indiquen, pero puede ser el caso de una persona que tiene muchas opciones, muchas personas en... ¿cómo se dice? Cuando tienen un principal, un sustituto, bueno, es como que tiene muchas opciones y no sabe con cuál se queda, literal. Guau, ser divino lo lamento. Si es la personita especial, quiero darte la buena aventuranza de que esto está en el pasado. Ahora vamos a ver en el presente cómo se presenta esta persona si no es la persona especial, si tú no tienes conexión, si estás soltero, el mundo nuevamente. Esta cuestión se termina. De alguna manera se cancela, se termina o cambia. Vamos a ver hacia dónde va. Voy a dejar esta persona que apareció en tu lectura y voy a comenzar a preguntar sobre tu energía porque es lo que realmente me gusta profundizar más. Tú vas a entrar en un estado de reflexión, una estrospección tan profunda que lo necesitas, ¿sabe? Lo necesitas porque a partir de ahí fluyes. Quiero saberla, el ermitaño, quiero saber qué... qué es lo que mi ser divino necesita clarificar en su mente, en su corazón, en su espíritu. Clarifícame. Es lo que mi ser divino necesita clarificar. Este tarot es muy grande y mis manos muy chiquitas. Ahora sí, le agarré la mano. Clarifícame, el ermitaño. ¡Opa! Me salió un montón de energía. ¿Qué es lo que me ha hecho? Bueno, básicamente, yo les dije, ¿no? Creo que es fácil darse cuenta, es muy fácil. El tarot es como un lenguaje, ¿sí? Un lenguaje de unificación de energías. Acá hay un juicio, acá hay un... es como el tiempo divino, es como llegó la hora de hablar sobre esto. Un amor que dolió. Un amor traicionado. Un amor... Un amor que te lleva a ti a un gran despertar, ser divino, ¿eh? Si no es amor romántico, es con alguien. Pero esta circunstancia de mentiras, tradiciones, tres de espada, te llevan a ti a un gran despertar. Por eso yo te decía que a partir de ahí sé que los despertares duelen, no te voy a negar, he pasado por muchos, y los despertares no son solo uno, ¿sabes? Cuando tú piensas que es uno y dices, ay, sí, salí de este gran obstáculo y entendí muchas cosas, qué lindo, me he despertado, ahora cambié en forma de pensar y al poco tiempo, bluf, te pasa otra circunstancia que te hace despertar de forma mucho más intensa. Los despertares nunca son definitivos. Cuantos más despertares tienes, más sabiduría adquieres. Tú te estás poniendo en tono de pelea, así de defender lo tuyo. Vas a defender lo tuyo, el loco y el saí de espada. Muy bien. Las cosas van a fluir, las circunstancias románticas, laborales, lo que tú estés esperando, vas a defender lo tuyo, tu paz interior, primeramente que nada, vas a defender tu vida, tu romance, tu paz. Y comienzas a brillar de otra manera, comienzas una nueva etapa. No te veo llorando por los rincones, ser divino. Puede ser un poquito, porque aquí tenemos como que el despertar y el despertar duele, como te dije. Pero rápidamente tú tomas conciencia y me gusta esta actitud, tomas conciencia y te direccionas hacia otro lugar. Aquí tomas, cambias de mente. Vamos a ver hacia dónde te diriges. Acá hay un recomenzar completo. ¿Hacia dónde se dirige mi sardirino? Clarifícame. Quiero saber el loco, porque el loco aquí predomina. La energía del loco es un arriesgarse por completo. Es como que dices, bueno, listo, ahora me toca a mí. Y sí, sales corriendo, pero corriendo y alegre. Mira cómo estás. Es como que dices, listo, ahora me toca a mí disfrutar de otras circunstancias, de conocer a otras personas, ¿por qué no? Si se trata de alguien mujeriego o mujeriega, no sé cómo se dice en tono de mujer, porque ahora estamos todos en los mismos derechos, pero acá en el pasado tú tienes una persona traicionera y mentirosa. No te voy a mentir que te traicionó en el amor. Eso te llevó a un despertar que elevó tu conciencia y te hizo un gran favor. A esta persona le tienes que agradecer por el favor que te hizo. A partir de ese despertar, las cosas comienzan a fluir para ti, vas a defender tu paz, tus nuevos comienzos y te va a encantar. Te va a encantar porque mira ahí la alegría con la que sales, comienzas una nueva circunstancia o una nueva vida. Quiero saber qué debe aprender mi ser divino de todo esto. ¿Qué debe aprender mi ser divino? Dos. Debes aprender básicamente a mantenerte equilibrado en todos los aspectos, en todos los aspectos. Pase lo que pase, tú jamás pierdas tus sueños, la estrella. Pase lo que pase, tú jamás ser divino, prométeme, prométele a la campana y a Clara del Oriente, tú jamás, la estrella, vas a perder tu fe, tu paz, tu alegría y tu felicidad. Jamás. Tienes que aprender a eso. Que pase lo que pase, tu equilibrio no se toca. No es negociable. No es negociable. Bien, ser divino. Estoy pensando, ok, ya entendí. Vamos a juntar acá y vamos a trabajar ahora de otra manera con un oráculo que yo sé que ustedes disfrutan mucho, pero es un oráculo que yo pocas veces lo tomo porque le tengo muchísimo respeto. Mucho. Nunca pensé hacer este tipo de canalización grabado, ¿sí? Que se trata de los mensajes del más allá. Si tú no crees en los mensajes del más allá, déjame decirte que estás en un canal equivocado, ¿sí? El canal equivocado porque yo soy medium de nacimiento, veo desde niña todo, recuerdo todo, vidas pasadas, viajes astrales, estuve que recorrer muchos caminos y aquí siempre vamos a hablar de este tema. Como les dije, no es todo el tiempo, es cuando la espiritualidad necesita enviar un mensaje de alguien, ¿sí? Hacía tiempo que no agarraba el tarot de los mensajes del más allá. Dos más. Gracias. Esta carta me sale mucho, Sardivino. Al parecer, cuando una persona desencarna, es como que todo el mundo se culpa y el mensaje me sale mucho. No es culpa tuya, Sardivino. No es culpa tuya. Luego te dice, estamos unidos por fuertes lazos. Este mensaje viene fuerte, me falta una más. Una más, por favor. Una más. La palabra generosidad me la vuelven a repetir. Es como que la palabra clave de tu lectura al día de hoy. Sé generoso con lo que tienes. Y sé generoso también con lo que recibes. Nunca estás solo. No es lo que estoy escuchando. Necesito escuchar. Bien. Ahora sí, vamos a hablar. Nunca estás solo. En realidad, Sardivino, déjame decirte que nunca nadie está solo. Ahora les voy a explicar. Me había llegado la hora. O sea, por eso te dice que no te culpes. Ay, esto sale mucho. Esto sale un montón. Creo que de las, no sé, de cada cinco lecturas que hago, estas me salen cuatro veces. Estoy rodeado de animales que me quieren. La mayoría está con sus mascotas. Quiero decirles que las mascotas, muchas de las mascotas, nos esperan cuando desencarnamos. Aquellas mascotas que nosotros que hicimos como hijos, nos esperan, nos comparten, están cuando nosotros pasamos al plano espiritual. Eso es lo que ha hablado con espíritus, que ha hablado con espíritus desde que tengo conciencia, ¿sí? Bueno, el mensaje que tenemos hoy es el siguiente. El amor es la verdadera naturaleza de tu alma. Cuando basas tus elecciones en el amor y no en el miedo, le estás diciendo sí a la vida. Recuerdo muchas veces en que a pesar de que teníamos muchos lazos unidos, recuerdo que dejé que la opinión de los demás interfiriera en mis decisiones. Es como que yo necesitaba ser aceptado de alguna manera. Tengo que confesarte que tenía miedo de estar solo o sola. Por eso mi mensaje para ti para el día de hoy es decirte que ahora sí sé que nunca estuve sola porque me he reencontrado con seres que amé ahí en la Tierra cuando estuve en Tierra. Entiendo que los lazos no se cortan nunca. Quería decirte que sé que me fui de una forma imprevista no pensada pero lo que te quiere decir es que el destino está trazado para todos y que para algunos una persona muy joven que se desencarnó muy joven y dice que es como una bendición haber pasado poco tiempo en Tierra. Es como que un regalo que le dieron sus ancestros como que no tenía necesidad de seguir dejando huellas porque ya había dejado las suficientes huellas en este mundo. Ya había cumplido y resarcido lo que tenía que resarcir de vidas pasadas. Entonces el desencarnar en realidad fue como un regalo dice porque estoy muy bien mucho mejor que antes. Como te dije antes vivía con miedo y ahora tengo una energía de completa paz y felicidad. Ahora estoy tomando las decisiones adecuadas y necesito que entiendas que te deseo toda la felicidad del mundo pero ten cuidado con tus elecciones mantente fiel a tu naturaleza y siempre elige el amor y no el miedo porque el miedo se para y el amor une. Desde aquí intentaré siempre recordarte para que busques siempre el amor en todo lo que hagas así podrás vivir más feliz y realizarte mejor durante tu paso por la tierra. Clarificación Fuerte ser divino quiero clarificación estoy recibiendo mensajes bien disculpen seres divinos voy a tratar de editar pero si no edito porque no me da tiempo es alergia no es gripe ni nada es alergia por el incienso lo que quería decir es que estoy sintiendo una energía muy grande te quiere decir como que sale te quiere decir como que tengas no es fe es agradecimiento tampoco sí exacto era lo que estaba escuchando alguno de ustedes está esperando una recompensa en dinero o una llamada como un cambio de suerte y me dice justamente eso que está por llegar impresionante yo a veces quedo asustada con lo que escucho porque se da con lo que escucho bueno tengo que estar acostumbrada pero para mí siempre me sorprende siempre la espiritualidad siempre termina sorprendiéndome yo estaba escuchando como un giro de dinero y digo pero como estoy hablando de cosas tan grandes como el amor y me están hablando de dinero o sea que pasa estoy buscando a ver si encuentro la palabra que me están diciendo vamos a pedir clarifícame es como que vas a tener una vuelta un giro de destino que ni te va a agarrar de sorpresa me dice manifiesta eso pero manifiesta sintiendo lo que ya lo tienes es como es como es un cuatro es un ¿cómo se llama esto? ay no me acuerdo déjeme lo escrito en el abajo en los comentarios por favor es un trébol ahí está me salió como un trébol como encontrar la paz es como encontrar una suerte una especie de suerte en donde no pensabas que ibas a encontrar el ángel de la paz ante el conflicto la solución no consiste en enfrentarse sino en buscar la paz y la armonía a cualquier precio la paz es contagiosa está perfecto no estoy estoy de acuerdo con esto pero no es el mensaje que estoy escuchando yo no es el mensaje que estoy escuchando y necesito confirmación porque es como importante que lo recibas vamos a ver así en este oráculo sale en el oráculo de que este oráculo es más como que tirando a la atracción por favor el mensaje que tenga que ver con la economía y las finanzas las cartas están como calientes literal increíble a ver bien aquí está no hay nada que no pueda ser no hay nada que no pueda ser hacer o tener esto es lo que estoy escuchando es un 10 es como que vas a volar en algo mágico solo bastante egoísta para querer sentirme bien no quiere decir que seas egoísta por malo o por mala el mensaje que te está dando es que tienes mira mis números preferidos el 24 el día de mi cumpleaños y el número 10 lo voy a tomar para mí este mensaje también te explico paso a explicar todo aquello que tú manifiestas que puede ser hacer o tener lo recibes parte de la voy a leerlo Sardivino dame un segundo porque voy a elegir uno este vamos a leerlo porque es impresionante lo que estaba escuchando si bienvenido al planeta tierra mira lo que dice esto yo algunos he leído pero no todos bienvenido al planeta tierra no hay nada que no pueda ser hacer o tener vive este día de tu experiencia vital sabiendo que tu verdadera misión consiste en decidir lo que quieres y una vez que lo sepas en permanecer centrado y concentrado en eso sigue adelante pensando en lo que quieres atrayendo hacia ti experiencias de vida que te ayuden a decidir lo que deseas y una vez que lo hayas decidido no pienses sino en eso es que como que una vez que encuentres tu propósito de vida o encuentres que es lo que tú quieres ser 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 sentir y tener tú no te salgas de esa manifestación tú crees porque lo que tú crees creas voy a volver a leer la otra porque estoy fascinada con tu lectura no puedes percibir el mundo desde ninguna otra perspectiva que la tuya ser egoísta es sentirse a sí mismo si no eres lo suficientemente egoísta para prestar atención a tus sentimientos y dirigir de esta manera tus pensamientos de forma que favorezcan a una verdadera conexión con tu ser interior te había salido ¿no? tu primera carta era una conexión con tu potencialidad con tu ser interior te lo había dicho pero si no haces esa verdadera conexión con tu ser divino no tendrás nada de todas formas no tendrás nada para ofrecer a los demás todo el mundo es de alguna manera egoísta las cosas no pueden ser de otra manera a mí me costó mucho tomar en cuenta este concepto porque para mí el egoísmo es la llaga de la humanidad ¿sí? pero no se trata del egoísmo hacia el otro no se trata de ser egoísta para ti desde lo que tú quieres sentir y vivir prestar atención a tus sentimientos quiero que lo pares el video ahí si puedes ser divino y lo lees una y otra vez porque creo que esta es la base de lo que yo estaba escuchando si logras manejar tu mente de esta manera es cuando viene el giro del destino y viene la cuestión de la buena suerte en las finanzas como una libertad financiera mágica te lo está diciendo tu mentor tu ancestro a alguien te va a estar enviando este mensaje tómalo ser divino porque es muy bonito a mí me sirvió mucho también porque a veces soy de dar mucho soy pisis con ascendente pisis y es como que ahí tengo un problema siempre tengo que trabajar mucho en eso así que ahora sí namasté para ustedes